¡Ay! Se me descompuso el carro, llegamos tarde, o sea, un show, espero que les guste este video y espero todavía alcanzar a personas que estén disfrazadas como cosplay y demás porque hay de todo un poco. Y no amigos, no alcancé pues a las personas que quería grabar, a las personas que se venían disfrazadas de cosplay, tampoco alcancé muchas cosas por lo mismo porque llegué tarde, pero no fue porque quise, ahora sí fue porque pues se me presentó algo que no estaba en mis planes, pero pues bueno, vamos a seguir viendo el video a ver qué más pasa. Hay un chorro de cosas y pues sí, estoy efectivamente en el baño, aquí estoy, escondida como ratón porque me da un chorro de vergüenza salir entre toda la gente hablando al teléfono, siento que es algo extraño, pero pues me tengo que acostumbrar porque es lo que me gusta hacer. Quiero ver si tengo la oportunidad de poderme colar en donde están todos los bailarines para que los conozcan un poco. Y no, no Iris, nuevamente no pudiste escolarte cuando estaban todos los bailarines porque pues en primera no dejaban, estaban las puertas cerradas y en segunda, llegaste tarde, ya habían bailado la mayoría y pues ya habían cambiado de diferente ropa y pues fue un caos, la verdad. Así que vamos a darle vuelta a esa hoja. Bailan excelente algunas personas, este, vamos a ver de hecho mi hermana, con mi hermana es una de las que van a participar, desconozco un poco el nombre del grupo, pero ya las he visto desde allá y bailan muy bien. Bueno, los veo, hola. Chau relación conmigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una tecnidad más dark deep Casi no se nota que estoy enferma, pero sí lo estoy Ya es domingo, no tengo carro, así que nos dieron un ride y vinimos al mercado local Que van a ver un poco más de esto, es más que nada con tema de navideño y pues hay de todo un poco Ya lo han visto anteriormente en mis videos, donde venden moños, venden peixistería, venden ropa, venden botas, venden bolsas, hay comida y hay de todo otro Y el siguiente video, no se ve todo bien, pero al rato lo van a ver en el video donde lo compré también Así que acompáñenme a ver qué más me puedo encontrar y a ver si no me da pena grabar porque pues me da pena que la gente me vea ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Se me hace que sí me voy a hacer un piercing, están en uno de 200 y dos por 300, no sé que sí, hay el cartílago en 250. Pues llegó el tiempo, me voy a hacer una perforación y nada más yo, acá también estoy haciendo una perforación, vamos a ver qué tal nos va, es la primer perforación que me hago, me la voy a hacer, creo que aquí arriba, dicen que no duele, que se hace una anestesia, pero pues vamos a ver, y ahorita ven los resultados y también les digo si me dolió o no me dolió, ahorita me la voy. No, es, nada más tenía un arete, pero casi no lo usaba. Ay, perdón. ¿Qué te gusta? Sí, es un poquito. ¿Te gusta alguna de esto? No, pero si no, dorado. ¿Pero cuál? ¿Quieres tomas un poco algo? No. ¿Qué te gusta? Ay, perdón. ¿Qué te gusta? Esa es la que nos gustó, doble vez, fuerza de auto. No. Ah, perdón. Esa es la que nos anota. Bien, bien, bien. No, porque nos anota. Bien, bien. Esa es la que nos alegra. Hola. Bien, hola. Bueno, pues ya salimos y vinimos a probar la comida, que de hecho están de aquel lado. Dice La Frontera y el NOA NOA. Bien, no sé si sea la oferta, seguro sí, me incluyeron la comida y un vaso con Jamaica. Así se ve mi comida, pedí bistec a la mexicana, iba a decir a la mexicana porque tiene chile tomate, bueno, creo que es poco cebolla y tiene papa, es puré de papa, espagueti verde, la agua de Jamaica que les dije y las tortillas. Se me hizo muy bien. Así que vamos a probar, bueno, voy a comer porque no voy a comer nada y tengo mucha hambre. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! Mira, 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 una! ¡Dos! ¡Listo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué guapo, niño! 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 Pero lo tenía que comprar y también pidí un frappé a ver qué tal. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, denle like y suscríbanse aquí abajo y denle click a la campanita. Y los veo en la próxima. Bye.